Ya hemos vuelto de publicidad amigos y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y le recordamos a todos ustedes la pregunta que le estamos haciendo esta noche es España una única nación o un estado plurinacional como afirma Sánchez si ustedes creen que es una nación voten al 905 80 81 40 si ustedes creen que en España hay 18 países y que somos un imperio no seríamos un estado plurinacional sino un imperio como el imperio astrohúngaro pues voten al 905 80 81 41 pero vayan votando de momento hombre por fin está ganando la nación menos mal que la gente que nos está viendo es gente muy inteligente vamos a continuar y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy con nosotros es dar Modena Negro es que me estaba acordando cuando Pedro Sánchez dijo que una nación era un sentimiento bueno y que España es una nación de naciones si si también lo dijo pero lo del sentimiento ahí se superó reconozcalo pero entonces ya sabemos que Pedro Sánchez votaría el 905 80 81 41 claro por eso y usted que piensa yo el otro yo pienso que España no solo es una nación sino que es la nación más antigua del mundo por favor entonces doña Almudena vote usted al 905 80 81 40 voto voto vamos a presentar a Pablo Victoria mientras usted vota yo mientras tanto voto don Pablo Victoria como está usted muy complacido de estar aquí otra vez un éxito el pasado lunes su presentación de su libro el terror bolivariano donde habla de ese sanguinario señor que en todos los países se ha mostrado como un héroe cuando ha sido un auténtico genocida así es yo creo que lo demostré suficientemente con las propias palabras de don Simón Bolívar a lo largo de su periplo emancipador entre comillas además que dio usted yo creo que una clase magistral increíble mire que usted suele dar clases magistrales pero esta yo creo que fue la mejor de todas como demostró punto por punto con las palabras de Bolívar no con sus palabras sino con las de Bolívar que Bolívar a sí mismo se llamaba asesino y genocida que es lo mejor de todo no que lo diga usted sino que Bolívar, su hermana y sus acompañantes se llamaban a sí mismo y su entorno, sus colaboradores es como con Pines que presumía de haber hecho un genocidio pues Bolívar también presumía de lo mismo sí, 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 claro mismo lo dice en varias oportunidades por supuesto se autoincrimina sí, sí, o sea que estaría con bueno con el señor Marchena seguramente que diría en vez de condenarle por genocida le condenaría por ladrón de gallinas a lo mejor sí, sí, sí yo pensaría que bueno hay gente que todavía pensaría como Bolívar la raza maldita de los españoles creo que he oído por ahí en Cataluña algunas cosas parecidas pues sí, vamos a hablar precisamente de los que piensan que los españoles son una raza maldita aunque ellos formen parte de ella estamos hablando de los socialistas catalanes amigos que condenan a la CUP que condenan junto a la CUP la Esquerra Republicana y CIU la represión policial violadora de la democracia dice así los socialistas catalanes acaban de votar en la Diputación de Barcelona para condenar la represión policial contra las personas que participaron el 1 de octubre en una represión injustificable que ha vulnerado los derechos fundamentales y las libertades civiles que defiende toda democracia dice esta condena que rechazamos enérgicamente la intimidación y la violencia extrema de las actuaciones de los cuerpos policiales del Estado Español a lo largo de la jornada que han convencionado al conjunto de la sociedad catalana además los socialistas amigos que todo esto después condenan a la policía después de lo que ha pasado en Barcelona recientemente y después de saber que salió su majestad el rey dando un discurso y diciendo que había que parar el golpe de Estado pues ahí tenemos al señor Iceta apoyando a los golpistas amigos el señor Iceta que es uno de los señores feudales más importantes de esa confederación de grupúsculos de intereses políticos que se llama el Partido Socialista pues es un tipo que quiere que está a favor de los golpistas y en contra de que las fuerzas de seguridad del Estado impongan la ley en Cataluña esto es lo que es el señor Iceta y esto es lo que es el Partido Socialista don Almudena Negro No hay que olvidar que si estamos hoy donde estamos es porque otro presidente socialista otro presidente del PSOE dijo aquello de aceptaré lo que llegue de Cataluña del Parlamento de Cataluña es que el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista que ya no es obrero ni español tiene una larga trayectoria de traición a los constitucionalistas allí en Cataluña y juega siempre a ponerse de perfil si lo hemos visto Pedro Sánchez que había renunciado precisamente a la plurinacionalidad al federalismo a todas estas historias que vienen desde la época de Maragall y toda esta gente y del tripartito en el Partido Socialista se ha visto obligado a incluirlo en el último momento en el programa electoral del Partido Socialista precisamente por la presión de Miquel Iceta Miquel Iceta que hay que recordar que es el que gana el Congreso del Partido Socialista obrero ni obrero ni español y coloca a Pedro Sánchez en la Secretaría General es que todo se explica por esto si Pedro Sánchez hoy puede viajar en Falcon es gracias a Miquel Iceta a mí me parece tremendo y más después de lo que hemos visto en Cataluña que veías aquellas imágenes y no sabías si eso era Cataluña era el Líbano o qué estaba sucediendo con un policía en la UCI de una pedrada estamos viendo cómo están asaltando las universidades para impedir que los estudiantes acudan a sus clases a sus aulas estamos viendo lo que es un régimen autoritario y el Partido Socialista de Cataluña en lugar de situarse del lado de las víctimas se sitúa del lado de los violentos una vez más porque ¿qué está pasando en Navarra? es que ya no puede sorprender es que una lo a lo que sucedió en Navarra el Partido Socialista está entregado a los nacionalistas pero claro esto también tiene otra explicación ¿quién puso a Pedro Sánchez en Moncloa si no fue la conjunción del populismo socialista el nacional populismo y los bilduetarras? Sí, lo que es verdaderamente sorprendente es la ausencia de autoridad el gran problema de España es que no está atacando el problema en sus raíces mismas sino lo que quiere es dialogar y dialogar inútilmente entre otras cosas es dialogar sobre absolutamente nada pero para ellos sí es absolutamente todo que es el independentismo mientras aquí sencillamente van de rositas que el problema es un diálogo que el problema es una convergencia hacia unas ideas que realmente es la desvertebración total de España yo a los que quieren dialogar lo que les preguntaría es ¿qué quieren ceder ahora ante el nacionalismo? porque claro al final ya deberíamos haber escarmentado es verdad que el gobierno central ha estado ausente de Cataluña durante demasiado tiempo no el estado porque la generalidad es parte del estado español y aquí lo que está sucediendo es que una parte del estado español se ha declarado en rebeldía contra el resto del estado y eso es lo que está sucediendo debido precisamente a la ausencia yo comparto ese análisis del gobierno central y ahora hay que poner medidas hay que dejarse ya de diálogos o no hemos aprendido la lección y no solamente de diálogos sino de dilatar y dilatar en el tiempo una solución que comienza con Rajoy porque Rajoy aplica el 155 a medias no lo aplica en toda su dimensión y además lo retrasa extraordinariamente de manera que el problema se fue creciendo y creciendo y se desbordó totalmente salió de madre completamente yo creo que incluso el problema empezó mucho antes empezó cuando empezamos a ceder la hegemonía cultural a ese nacional populismo y lingüística es lo mismo la cultural es decir la educación los medios de comunicación la lengua efectivamente porque es así que incomunica a la gente porque en el momento en que tú solamente hablas una lengua pues te sientes extranjero en tu país es que es así y ellos se divorciaron lingüísticamente de España y son o se sienten extranjeros dentro de España no no y además es que ya no hablamos de Barcelona si vamos a Gerona vamos a Lérida te encuentras con que allí España directamente es que no existe no existe desde hace muchísimos años con lo cual si los propios nacionalistas tenían claro que este golpe de Estado esta rebelión contra la otra parte del Estado estaba planificada para dentro de una década el 3% y la corrupción que anegó al partido hegemónico hasta entonces que era CIU es lo que obliga a adelantar los planes pero claro es verdad cada día que seguimos sin intervenir la educación que va a conseguir que ese 40 y pico por ciento de independentistas vaya subiendo porque lo estamos viendo en Cataluña se castiga una niña por pintar la bandera de España no se permite a los estudiantes constitucionalistas acudir a las aulas se les persigue estigmatiza y señala cada día que se pierden poner de medio a eso es otra niña que será estigmatizada en un patio del colágeno quiero que veáis las siguientes imágenes y quiero que la vean todos ustedes amigos quiero que vean las siguientes imágenes porque posteriormente vamos a sacaros una noticia donde bueno el señor Torra pues al parecer ve que los mozos pues son los que agreden a los manifestantes de forma injusta veanlas y ¡Gracias! Pues amigos, ustedes han visto estas imágenes, ¿no? Pues ahora vean la noticia que les vamos a dar. La Gestapo de Torra analiza los vídeos de los CDR para purgar a los mozos que cargaron en Barcelona. Sí, sí, están escuchados todos bien. El presidente de la Generalitat Quintorra, amigos, ha ordenado poner en marcha la mayor investigación interna de la historia de los mozos de escuadra. Es una caza de brujas en todo orden, amigos. Han cogido las imágenes de los CDR y con esas imágenes están investigando a los mozos, a esos que han sido apedreados, que han sido pisoteados y que han sido humillados por los amigos de Torra. Vamos a escuchar el siguiente vídeo que nos va a explicar todo lo que está haciendo Torra, el que dice que ustedes hablan la lengua de las bestias. Mayor investigación interna de la historia de los mozos de escuadra. El presidente catalán busca contentar al separatismo radical, indignado con las cargas policiales, con una caza de brujas sin precedentes entre los antidisturbios catalanes. Una operación encargada a la división de asuntos internos y para la que se están utilizando vídeos difundidos por los autodenominados Comités de Defensa de la República. Quince agentes ya tienen abierto en estos momentos un expediente de información por parte de la división de asuntos internos de los mozos de escuadra. Se trata de antidisturbios de la policía autonómica que participaron en las cargas policiales contra los radicales. Pues sí, amigos, es una noticia que le puede chirrear a todos ustedes, pero todo esto está pasando en Cataluña. O sea, Torra no solo está llevando a Cataluña a la rebelión, a la subversión total contra el Estado español, sino que además, siguiendo indicaciones de sus socios, de sus amigos, los TDR, a los que decía que había que apretar, ahora persigue a su propia policía por intentar poner un poquito de orden y que no destruyeran totalmente el inmobiliario urbano, bueno, los negocios, coches, etcétera, en Cataluña. Es algo increíble, ¿no? Bueno, Torra es este que alentaba a los TDR, ¿no? Y la Audiencia Nacional, y yo creo que hay que explicarlo, y esta es una de las claves de por qué hace esto. La Audiencia Nacional está investigando precisamente el posible nexo de unión que podría haber entre estos grupos violentos, entre estos TDR, y Kim Torra y Carl Spurgemon. Por tanto, yo creo que, por un lado, está siguiendo la caza de brujas, típica del fanático, que es el que describe a los españoles como bestias, por otro lado, lo que está haciendo es armar una defensa para la que le va a caer encima en la Audiencia Nacional. Pues, amigos, lo han escuchado, Almudela Negro, pero para hablar de este tema, vamos a conectar directamente con nuestro compañero Alfredo Perdiguero. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Alfredo, como subinspector de policía que eres, después de ver cómo estas bestias pardas, porque así machacan vivos a tus compañeros, tanto a la Policía Nacional como a la Policía Autonómica Catalana, que coja el señor Torra y encima vaya por vosotros, ¿qué piensas? Ah, por nosotros no. Va por los mozos, pero te diré que es vergonzoso. Es vergonzoso, repugnante, asqueroso, que el responsable de una policía, en vez de investigar a quién hace o a quién inicia o a quién comete los actos violentos, investiga a su propia policía. Desde luego, habla muy mal de él, ya no se puede decir más de él, Jesús Ángel es vergonzoso, pero desde luego que en poco estimula a su policía, en poco ayuda a su policía de los mozos deberían iniciar acciones penales, por muchas cosas y muchos motivos que tienen para hacerlo, en esto evidentemente no, ya digo, pero desde luego esa caza de brujas no debe permitirla a nadie. Nadie cuando hay 300 policías heridos, entre mozos y policías, como tú has dicho, cuando ha habido dos millones de gastos en daños, en actos vandálicos y quema de contenedores, hasta más de mil contenedores quemados, cuando ha habido tiendas saqueadas, cuando hemos dado una imagen, cuando tres embajadas o tres países han dicho que no vengan a este país, como son Francia, Italia y Estados Unidos o Nueva York, sí, Estados Unidos, que no vengan a este país, les digo, es vergonzoso, Jesús Ángel, que un responsable de una comunidad hable, no proteja a sus policías y sin embargo proteja a los violentos. Una vez más, esto no es un Estado de derecho, una vez más, esto no merece estar al frente de una comunidad y desde luego, una vez más, te diría que debería estar, yo no sé si suspendido, pero sí a lo mejor imputado por muchos delitos por los que comete, porque el calienta a los violentos en lugar de la policía, mal, 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 mal final tiene. Además es que lo que ha utilizado, lo lamentable, es que ha utilizado vídeos que les han dado precisamente los delincuentes para iniciar una investigación interna para, pues, bueno, cazar a cualquier policía que se haya defendido de alguna forma, porque hemos visto, por ejemplo, el vídeo de un furgón que pilla a dos CDRs que estaban detrás de una barricada, escondidos, o sea, hechos puntuales lo quieren manipular para parecer que ha habido una represión policial de sus propios policías. Ya te digo que hay muchas cosas para sacar en contra de ese señor, José Ángel, muchísimas, pero ya digo que alguien, da igual quién aporte los vídeos, cuando simplemente las órdenes han sido de contención, cuando las imágenes, como tú dices, se ve claramente de que, bueno, pues únicamente han tenido casi más que recular, más que hacer. Cuando han visto cómo caían compañeros a base por rodamientos, cuando han visto, da igual. Los vídeos, nunca mejor dicho, son claros y flagrantes. Pero es más, José Ángel, aquí en tu programa, ya hemos denunciado muchas ocasiones que la DAI, que la unidad de centros internos de la Policía Autonómica de los Mossos de Escuadra, persigue ya, por su tiempo, persiguiendo a los constitucionalistas por encima de los independentistas. Es decir, que no es de ahora, sino que ya viene de tiempo atrás esta actitud. Y más, si encima ahora dice, después de lo que hemos visto todos los españoles, todos los españoles, le digo, con 300 policías heridos, cosa que nunca ha habido en democracia, dos millones de gastos en movilidad urbana, más de mil contenedores quemados, tiendas arrasadas y actos vandálicos, y me digan que van a ser los responsables de poner paz y orden los que van a pagar, le digo que, desde luego, en ninguna cabeza normal cabe Jesús Ángel, y menos en la de los Mossos, que ven como su máximo responsable va contra ellos en lugar de contra los violentos. Le digo que, mira, me indignan en la situación porque no soy Mossos, soy policía, pero siempre he dicho que aquí, en esta actitud puntual, no voy a distinguirlo de 1 de octubre, los Mossos, me dicen los compañeros de la unidad de intervención policial, han estado hombro con hombro con nosotros, han sufrido igual que nosotros, y han padecido lo mismo que nosotros, siempre estando en primera línea de defensa. Por tanto, digo, hay que defenderles por encima de todo, porque hay que defender el Estado democrático y de derecho, que es lo que es España. Cataluña es igual que España, es de España, y por tanto a su policía hay que defenderla por encima de todo, y más viendo las imágenes que hemos visto, Jesús Ángel. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. A ti faltaría más. Buenas noches. Gracias. Pues, amigos, han escuchado a don Alfredo, que hizo un excelente programa, la pasada semana, hablando de los incidentes en Cataluña. Pero vamos a seguir hablando de incidentes, amigos, porque es impresentable el comportamiento de los rectores y el abandono de sus alumnos. El boicot de los violentos a la enseñanza universitaria en Cataluña es una espléndida metáfora para entender la esencia del independentismo, ya que definitivamente ha dejado al desnudo el trético escenario que esta gente demuestra. Estamos viendo, amigos, cómo Torra apoya a los CDR, va contra la policía que intenta poner orden, cómo los rectores en Cataluña, amigos, en vez de ponerse con los estudiantes que quieren estudiar, ya que se ponen al lado de los CDR que les prohíben entrar en las aulas y les vulneran sus derechos civiles. Y esto es un suma y sigue. Es que Cataluña está infectada por el virus nacionalista por los cuatro costados. Por el gobierno de la Generalidad, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en las calles, en las asociaciones, en la iglesia, en todos los lados han llegado esta gente con su infecto, con su infecto de ideología y lo han contaminado. Pero fíjate que estamos mejor que nunca, me voy a explicar. Quiero ser optimista y voy a explicar por qué. Es la primera vez que vemos en Cataluña una reacción como la del movimiento Sacabat, formada por profesores y estudiantes que han decidido decir basta ya, que han contado en los medios de comunicación la persecución que han sufrido a diario en las aulas, cómo son estigmatizados, cómo conviven con amenazas y cómo incluso han roto el silencio, muchas veces interesado, contando que entre los rectores, esos rectores que recientemente además aprobaron una declaración en contra de la sentencia de nuestro alto tribunal contra el procés y pidiendo la libertad de lo que ellos llamaban presos políticos, que eran políticos presos. La Universidad de Lleida, por cierto, se superó a sí misma, llegó a pedir reprobar a nuestro rey, a Felipe VI. Estos son esos rectores. Bueno, pues Sacabat ha denunciado que existen lazos de connivencia que podrían acabar en un escándalo de corrupción entre esos rectorados, esos decanatos y las asociaciones universitarias movidas y financiadas con dinero público de esos violentos que impiden a los alumnos estudiar. Y por eso digo que estamos mejor, porque algo se ha roto. Hemos conseguido que por fin algo se rompa. Y hay que mandarles un mensaje además de que no están solos. Esos que están atreviéndose ahora mismo dar la cara allí en Cataluña. Porque como decía aquel, una gota de valentía vale mucho más que un océano de cobardía. Y eso es lo que estamos viendo en Cataluña. Quería poner esta nota optimista. Que se ha demorado un poco porque nada de esto habría sido posible si las personas que quieren la unidad de España en Cataluña, que yo creo que es la mayoría, no inmensa mayoría, pero sí es una mayoría significativa, hubieran salido a la calle a defender los valores de la democracia y los valores de la unidad nacional. O sea, se han demorado y nada de esto habría sido posible sin esa pasividad que ha demostrado la gente, digamos, buena, entre comillas, que quiere a España. Cuando los buenos no hacen nada. Los malos se aprovechan de esto. Pero quisiera también hacer esta anotación. Que los mozos de escuadra ya no tienen como su comandante a trapero y que entonces le obedecían y permitían estos desmanes. Y por supuesto que Quim Torra está fastidiado porque muy seguramente tienen otro comandante que no hace connivencia con estos delitos que se están cometiendo y entonces los quieren causar justamente porque salieron a defender la unidad y a defender, digamos, estar en contra de los desmanes y de lo que estaba pasando en Cataluña. Usted, doctor profesor, es catedrático en Economía, es licenciado también en Derecho, usted ha estado trabajando en la Universidad de Colombia y cuando los violentos intentaban que no fueran los alumnos a clase, ¿qué hacían los rectores en la Universidad de Colombia con una violencia muchísimo más grave que la que había en Cataluña? ¿Se ponían del lado de las FARC, de los terroristas o se ponían al lado de la ley del gobierno? Se ponían al lado de la ley, siempre fue así, inclusive la policía reaccionaba últimamente no tanto por todo este tema de los derechos humanos y del cuento que nos han infisionado con todas estas cosas y que hay que tratarlos con suavidad, pero por lo general en Colombia se hace respetar la ley y se encausa a los violentos. Claro, es que aquí hay que empezar a hablar de la responsabilidad de los rectores y los decanos, esas facultades que permiten esto, porque el decano puede levantar el teléfono o incluso un vicedecano y acuden las fuerzas del orden de inmediato y esto han hecho una clarísima dejación de funciones y yo creo que tarde o temprano habrá que meter mano a estos señores. Pero hay que meterle manos a esa torrada, ¿dónde está la boleta de captura contra este delincuente? Porque es un delincuente. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la fiscalía que no lo apresa, que no lo pone preso por todas las cosas que dice e incita además a la violencia? ¿Cómo es posible que se tolere un personaje de esta categoría? Torra está en el Palacio de la Generalidad ocupando un sillón que paga usted y todos los telespectadores con sus impuestos. Ahí está. Y las autoridades mirando esto, mirando desde la barrera. Pero es que las autoridades, como decían, están compichados con ellos. Vamos a cambiar de tema, si me permitís, porque, amigos, quiero... Estamos hablando de universidades, de lo que está pasando en Cataluña, pero quiero hablaros de lo que ha pasado en un colegio mayor aquí en Madrid, donde una representante de Podemos, amigos, ha robado un crucifijo en un debate en un colegio mayor y se ha mofado en las redes. Isabela Rodríguez robó un crucifijo de la sala que le cedió el colegio mayor para que preparara su intervención minutos después. Tan aludiosa estaba de su hazaña que Rodríguez celebró su territorio conquistado, decía en su mensaje, subiendo una fotografía a su perfil en Instagram. Vamos a ver la fotografía. Ahí, miren ustedes el engendro de niña, poniendo la cruz boca abajo, como el símbolo del demonio. Y esto es lo que tenemos, amigos. Pues gentuza, que está ya envenenada en el odio, en las nuevas juventudes, de partidos como el partido franquicia de Maduro. Y ahí está esta tiparraca robando y humillando a los cristianos, robando crucifijos. Me encanta cómo encuentras todas las semanas noticias que me hacen pensar en la navaja de Handlón. Esa que dice, no atribuyas a la maldad lo que puedas atribuir a la estupidez. Y me acabas haciéndola mencionar. Es tan pueril, es tan idiota este comportamiento, que si no fuera porque Podemos es lo que es, y como bien has dicho, es la marca blanca junto con el más país de rejón, del chavismo bolivariano, o que ya hemos visto lo que ha hecho en Sudamérica, es que nos daría la risa con esta niña. Lo malo es que esta niña es una dirigente de Podemos. Eso es lo grave del asunto. Pero yo creo que no hay maldad, que haya estupidez en estos actos. Bueno, y una estupidez sumamente peligrosa, porque ya que mencionas el tema de Sudamérica, yo que soy colombiano, pues nosotros estamos en este momento amenazados por los misiles rusos que están apuntando hacia Bogotá, que están apuntando hacia el mayor club social, inclusive que se llama el club etnogal en Bogotá, donde según Maduro se refugia la oligarquía bogotana, etcétera, y a ciertos barrios, y lo dice escuetamente, tenemos los misiles listos para dispararle a Bogotá. De manera pues que es no solamente esta estupidez de robar y de, digamos, retar a la población sana de España, al cristianismo, etcétera, sino también amenazar directamente con una ofensiva militar, en el caso colombiano, por parte de los venezolanos, y aquí la ofensiva la estamos viendo en Cataluña. Si a esto no se le pone coto a tiempo, España va a lamentar profundamente lo que está pasando en Cataluña, porque esto va para más. Y lo próximo es el rey. Ojo con lo que estoy diciendo. No solamente desentierran a Franco, sino que lo que quieren hacer es enterrar al rey también en este país. Almodina, tú que eres diputada, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no crees que, por ejemplo, las universidades como la Complutense, en muchos campus está totalmente dominada por la ultraizquierda? Bueno, yo al campus de Somosaguas lo llamo el círculo bolivariano de Somosaguas, para entendernos. Es la Facultad de Ciencias Políticas de donde han salido esos grandes pensadores intelectuales como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es que el problema es que se ha permitido durante muchísimo tiempo que las asociaciones estudiantiles y también determinada gente se hiciera con el poder en las universidades. Lo que hemos visto en Cataluña sucede también en Madrid. Sucede en Madrid en determinadas facultades y sucede en otras ciudades de España, donde a los profesores que no son afectos a la causa les hacen pasaclases, que quiere decir que aparecen estos bolivarianos en clase y le fastidian, le interrumpen, esta niña con tres más, interrumpen la clase y sueltan su proclama, su mitin, llenan a lo mejor la pizarra llena de pegatinas del partido de moda en ese momento y salen y revientan la clase, pero también alumnos que no piensan como ellos, ven empapelada la facultad con su cara, ven amenazas, todo esto que se ha descrito que les sucede a los alumnos no nacionalistas en Cataluña, sucede también en otras universidades en España. Y amigos, sucede en Madrid, sucede en la Comunidad Valenciana, en Aragón, porque el comunismo ha tomado la universidad y así salen luego personajes siniestros como esta chica que publica esta foto. Y amigos, también es el comunismo que ha tomado las universidades y el socialismo, lógicamente, el que está lanzando una campaña de desprestigio ante el general Franco, ya lo ha hecho sumando su cuerpo como parte de su ley de memoria histórica, pero ahora están atacando por determinado medio de comunicación para desmentir o decir que Franco, por ejemplo, no ha hecho los pantanos, no fue quien hizo los pantanos, no fue quien hizo la seguridad social. Bueno, pues los logros de Franco desmentirlos totalmente. Es la noticia, concretamente, que la tienen ustedes, que Franco no creó la seguridad social y todos los falsos logros del dictador. Lo dice el plural. Una cosa que dice el plural es que, por ejemplo, con Franco no entramos en la ONU. No sé, si se entró en el año 56, me parece, 56 o 53, pues no, me parece que gobernaba Franco. También dice que Franco no creó los pantanos, que, por ejemplo, los pantanos ya estaban diseñados en la época de la República, en la época que se produjo la guerra civil, donde el Frente Popular pues ganó las elecciones, fue más franadulenta y provocaron una guerra civil. Dicen que estaba ya previsto, fíjense ustedes las cosas que dicen. Pero bueno, para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno, además, que está bastante indignado por esta campaña que se está haciendo contra el anterior jefe del Estado. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don Jesús. Don Roberto, ¿fue Franco el que hizo los pantanos? Bueno, España en general en la época de Franco o es que esto ya estaba diseñado por el Frente Popular? Vamos a ver, vamos a ver. Es una cosa inaudita todo lo que estamos viendo y ahora hablaremos de los pantanos, pero a mí me gustaría, digamos, para que la gente entienda lo que está pasando, que fíjate Jesús que esto no se ha hablado suficientemente, es decir, Sánchez y sus secuaces a quien no nos olvidemos solo ha votado uno de cada cinco españoles con derecho a voto gracias a la nueva jurisprudencia asentada por las últimas e inicuas sentencias del Supremo que le otorgan en la práctica al gobierno un poder dictatorial y donde los derechos garantizados a los españoles por la Constitución ha pasado a ser papel mojado acaba de poner en marcha y esto es tremendo una serie de modificaciones del Código Penal para convertir lo que don Julián Besteiro uno de los escasísimos socialistas honestos llamaba el gigantesco Himalaya de mentiras del PSOE y esto lo ha convertido este Himalaya de mentiras en un acto de fe obligatoria para todos los españoles porque quienes se nieguen a aceptar este Himalaya de mentiras con todas las reformas del Código Penal en marcha que le ha permitido estos indígenas magistrados del Supremo permitirán perseguir y encarcerar a todos los que digan la verdad sobre los logros económicos y sociales de Franco o que no acepten los postulados de la Ley de Memoria Histórica del Frente Popular como decía el otro día Santiago Abascal el totalitarismo de Sánchez da miedo bueno dentro de esta estrategia de mentiras delirantes ocupa lo que acabas de decir hay 11 gigantescas patrañas que están difundiendo por las redes sociales y luego también ese panfleto socialista que se llama el plural y cuyo nombre real debería ser aceptado bien las que hace lo que está diciendo por ejemplo el plural es que España no era la octava potencia industrial económica económica en el año 1975 ya que en el 1900 España era ya la sexta potencia económica mundial por lo tanto con Franco bajamos dos puestos según el plural bueno eso es absolutamente delirante fíjese don Jesús que en el año 1900 acabábamos de perder las filipinas y Cuba y éramos uno de los países más pobres de Europa había por lo menos por lo menos 20 o 25 países que yo he contado con economías mayores y en el año vamos a ver Franco convierte a España de un país un desarrollado en la octava potencia económica del mundo y hoy somos la catorceava y a punto de pasar a la diecisieteava por otro lado fíjete también en el año mil novecientos setenta dicen dicen estos miserables no se alcanzó el PIB hasta el año mil novecientos setenta no se alcanzó el PIB de mil novecientos treinta y cinco mira es increíble según nuestro mejor estadístico Ángel Alcaide esto se alcanzó en mil novecientos cuarenta y nueve y según el profesor Tamames nada militó en el partido comunista y nada franquista en mil novecientos cincuenta y uno pero según la verdad es que uno no entiende cómo esta chusma osa decir tales barbaridades según el centro de economía nacional de Prado Suscosura de Alcaide de Esbar y otros en el año mil novecientos setenta y cinco para que se enteren estos miserables el PIB era cinco veces cinco veces mayor que el del año mil novecientos treinta y cinco Don Roberto otra cosa que dicen estos señores es que Franco no creó la seguridad social ¿es eso cierto? Bueno vamos vamos a ver Franco se basan para ello en que al final a principios del siglo había una serie de meros estudios de lo que debería ser en teoría y unas una y unas pequeñas actuaciones pero fíjate que si cogemos a la izquierdista Wikipedia en nada sospechoso de decir a Franco ya vamos de alabar a Franco fíjate lo que dice para que se enteren esta esta churma socialista en mil novecientos treinta y ocho dice Wikipedia en plena guerra se promulga el fuero del trabajo del bando franquista que puede considerarse el cimiento sobre el que se construye la seguridad social y continúa en mil novecientos sesenta y tres aparece la ley de bases de la seguridad social con objetivo fue la implantación un modelo unitario integrado de protección social con una base financiera de reparto gestión pública y participación del estado en la financiación es decir no hay por donde cogerlos don Roberto se nos acaba el tiempo y le voy a hacer tres preguntas en una para que me las responda en un minuto y medio Franco no creó el sistema de pensiones no hizo los pantanos según dice la izquierda y además Franco no creó las viviendas de protección oficial bueno la vivienda de protección oficial fue el único que lo hizo creó tres millones y medio de viviendas tres millones y medio de viviendas en cuanto a bueno por cierto que fue el país que más viviendas sociales creó en los años vamos en el periodo que él estuvo al frente del gobierno porque luego después cuando llegó la transición no se han vuelto a hacer prácticamente viviendas viviendas sociales en España pero los pantanos un último detalle bueno lo de los pantanos lo de los pantanos es 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 vamos a ver Franco no creó los pantanos dicen dice estos fueron proyectos del ministro de la república Italecio Prieto en realidad lo único que hizo este pistolero y se llamó pistolero porque sacó la pistola en el congreso contra la derecha el 4 de julio del 34 y este este pistolero lo único que hizo fue parar todos los proyectos hidráulicos de Primo de Rivera y él fue un gestor tan desastroso cuando estuvo en el ministerio del ramo que las obras de la estación de Atocha se denominarían por los madrileños el túnel de la risa y bueno y es el túnel de la risa el que digan que este pistolero de Italecio Prieto hizo ningún pantano porque no hizo ningún pantano en su vida exactamente don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo gracias a vosotros un fuerte abrazo una rápida intervención porque esta campaña yo que ya creo no es cuestión de defender absolutamente nada pero que se esté haciendo una campaña primero diciendo que si se defiende o se dice las verdades del barquero te pueden condenar y quitándole mérito a lo que se hizo durante esa época yo creo que es un insulto a la inteligencia yo es que creo que la izquierda está en campaña electoral y cuando está en campaña electoral ya sabemos que saca siempre este tema yo de verdad yo creo que es un tema además no sé cuántas lecturas habrá tenido esta noticia del plural pero entre dos y siete porque yo creo que es un tema que de verdad que no interesa a los españoles para nada estamos mirando hacia adelante pero lo que sí podrá interesar a los españoles perdona que te interrumpa Almudena es que todo esto muy seguramente lo convertirán en ley y llegará el momento en que tú no podrás decir nada bueno que pudiera haber hecho Franco o alguno de sus ministros sin que te metan a la cárcel bueno mientras el partido popular pueda desde luego no sucederá esta vulneración pero va para allá pero eso va para allá porque es verdad que han querido tipificar y quieren tipificar este tipo de cuestiones pero que yo creo que además si es que es lo que le está pasando al partido socialista que al final el sacabat se va a extender a toda España y no se dan cuenta son dictadores esta es una dictadura pues enmascarada pero lo es ¿tú crees que esto es una dictadura enmascarada? no yo creo que en España hay una democracia con graves problemas no voy a negar los graves problemas porque los hay pero no creo que sea una dictadura pero Sánchez es un dictador a ver yo creo que Sánchez es un dictador en el fondo en su manera él sí sí claro no yo pensaba que elegía a España digo no España no es decir el gobierno es dictatorial y profundizará en esa dictadura es lo que yo quería decir yo creo que Pedro Sánchez es un señor que no tiene un proyecto para España ni un proyecto para nada salvo un proyecto de poder personal para él y lo ha estado demostrando de continuo es que ellos sí saben por eso votamos el día 10 ¿por qué votamos el día 10? claro porque él pensaba que le interesaba claro pero es que los socialistas siempre han sabido para qué es el poder y es para quedarse para permanecer en él y para dictar desde el poder pues están escuchando a nuestros invitados amigos y vamos a continuar vamos a continuar porque el señor Abascal pues ha hecho unas declaraciones en la Bahía de Ceuta donde va a pedir al gobierno de España pues todos los nombres y apellidos de los extranjeros que reciben concretamente ayudas esto es lo que decía el líder del partido verde no afirmé lo que dije fue leer muchos nombres no afirmé que no fueran españoles pero era evidente que las ayudas sociales al alquiler se habían producido fundamentalmente a personas extranjeras o de origen extranjero esto a muchos no les preocupa yo no he dicho eso y no va a conseguir usted que diga esa frase en ningún momento así que me lo puede preguntar 12 veces que voy a seguir diciendo lo mismo nosotros lo que vamos a hacer es que el Estado tenga que decirnos quiénes son las personas esas extranjeras dentro de ese listado porque en estos momentos eso es ocultado porque no se da la identificación y queremos saberlo con detalle para saber en la ayuda al alquiler y en la ayuda al acceso a una vivienda de protección oficial a cuántos españoles se está beneficiando y a cuántos extranjeros porque por cada persona extranjera a la que se ayuda hay un joven español que no puede irse de casa a sus padres pues el señor Abascal puede empezar a ver el mundo al rojo para que vea usted más o menos quién está recibiendo estas ayudas concretamente estamos hablando de una noticia del caso aislado que indica que así se reciben las ayudas así son las ayudas de alquiler en la Comunidad de Madrid para el año 2019 muchas acaban en manos de los migrantes más grebíes y esto concretamente es listado y son las primeras personas que reciben las ayudas para que ustedes lo vean y es lo que estaba quejando amigos que aquí en España los españoles pagamos muchos impuestos pero luego no tenemos ayudas vamos a seguir vamos a seguir porque tenemos que hablar de la muerte de un terrorista que amigos un terrorista que ha creado nunca mejor dicho el terror en el mundo estamos hablando concretamente de Baddali ese terrorista amigos que estaba super buscado por los Estados Unidos y que por fin por fin ha muerto vamos a ver las imágenes de como los Estados Unidos de América acabaron con este personaje siniestro de la muerte These fighters opened fire on our aircraft and what you see in the video is the actual response This is a video of the assault force actually closing up to the compound Those who came out of the building were checked for weapons and explosives and moved away from the immediate area So what you will observe are U.S. standoff munitions striking the compound Those of you that may have seen before and after pictures of the compound Pues ahí tenían ustedes el video concretamente que ha sacado los Estados Unidos diciendo cómo se acabó con este terrorista Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido profesor Raad Salam Buenas noches, dos Raad Hola, buenas noches, don Jesús Ángel ¿Qué tal? Muy bien, dos Raad La primera pregunta que tenemos que hacer a usted que nos diga exactamente quién era este siniestro personaje Abub Oscar del Bagdadi es de origen de Samarra una provincia de Irak además viene de una familia muy religiosa muy conocida también han vivido en Nínive Yo conocí, aunque el Bagdadi pues nació en el año 71 pues yo conocí cuando era niño cuando estuve en Nínive conocí a su familia y su familia es una familia muy prestigiosa muy despituosa dentro del mundo musulmán porque según ellos pues son descendientes directos del clan del profeta del Islam Mahoma por lo tanto pues el Bagdadi se presumía de que él es un descendiente directo del profeta del Islam Mahoma es un terrorista desde muy joven pues era un fundamentalista islámico trabajó en muchos en muchas mezquitas en Nínive y el año 2005 fue capturado y estaba en la cárcel durante cuatro años y salió en el 2010 y como Al-Qaeda de Irak pues estaba en su crecimiento pues fue elegido como un dirigente del Estado Islámico de Irak de Al-Qaeda el mismo Al-Qaeda de Irak y luego a partir del año 2011 pues hubo una conexión entre Al-Qaeda de Siria y Al-Qaeda de Irak y se unieron los dos además es que el Bagdadi es un fruto de la llamada primavera árabe y también yo voy más más atrás es el fruto de una equivocación de la equivocación de la equivocación de la gente tanto en Irak el vacío que hubo después de la caída de San Juan José y la llegada de este gobierno que está gobernando ahí un gobierno fundamentalista chi una dictadura religiosa chi y pues es un caos en Irak hasta hoy día desde la caída de San Juan José en el año 2003 hasta hoy día Irak está viviendo en caos entonces pues el Bagdadista aprovechó esta caos y fundó su grupo radical islámico y luego más tarde fue conocido como el Daesh y el año 2013 pues se proclamó como el califato del estado islámico de Irak y sirio una vez que se ha acabado con la cabeza de la serpiente ¿quién va a ocupar el puesto de este personaje? vamos a ver este es el Bagdad y este es todo todo el mundo occidental está saltando está celebrando la muerte del Bagdad y esa es la propaganda para precisamente para Trump pues para para un poco limpiar su imagen dentro de su país dentro de Estados Unidos y y fuera el Bagdad es un terrorista más se ha acabado con un terrorista más pues hay miles hay centenares de miles de terroristas pueden ocupar el puesto del Bagdad y es que no han acabado con nada o sea han acabado con el con 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 Bin Laden y qué pasó de su pueblo de Bin Laden pues salieron muchísimos terroristas el Dawaheri el Zarqawi y hoy día el Bagdadi pues acaban con el Bagdadi y sale otro más es que el problema no está en el Bagdadi y no está en Daesh ni Al Qaeda ni Boko Haram el problema está en el radicalismo islámico hay que hay que decir hay que decir las cosas como son hay que llamar las cosas en su nombre el problema está en el islam mismo en el en las doctrinas del islam en los objetivos del islam don Raab porque dice usted que el problema está en el islam mismo porque las doctrinas del islam pues enseñan la conquista el islam no acepta otra religión más el islam viene según la sura 9 el versículo 33 viene por encima de todas otras tradiciones el objetivo principal del islam y de Mahoma es conquistar todo el mundo es imponer el islam en todo el mundo y este es el problema principal del 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 fanatismo islámico mientras que los musulmanes creen en ello no 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 acaba el problema el problema está en el fundamentalismo islámico y estas doctrinas del islam el corán tiene 255 versículos del corán animan a las conquistas animan a acabar con todo judío y cristiano don razzalan muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del mundo rojo un placer siempre don susangel pues amigos han escuchado la opinión de un experto de la muerte de uno de los terroristas más buscados del mundo efectivamente y dijo algo bien interesante y es que este señor parece que descendía de Mahoma pero lo curioso es que muchísimos reyes varios reyes gente príncipe gente importante del mundo árabe todos descienden de Mahoma o sea y como aquí también les están dando subsidios a los musulmanes que llegan aquí pues yo creo que me va a cambiar el nombre me va a poner Mohammed a ver si me dan algún subsidio pues yo yo me quiero felicitar por la operación militar porque creo que el mundo es un poquito más seguro desde que ha tenido lugar esta operación militar y es que muchas veces además se nos olvida que a lo que estamos asistiendo ese terrorismo en realidad también de fondo hay una guerra civil entre ellos entre los chiís y los suníes y los suníes porque para ellos lo más importante es precisamente la familia de la que vienes si eres chií o suní el territorio no tiene importancia es muy distinta la forma de actuar de ellos que la forma de actuar de los occidentales y muchas de las cuestiones que suceden en países musulmanes árabes tienen mucho que ver precisamente con esta guerra civil que además no tiene ningún viso de que vaya a terminar en mucho tiempo tenemos por un lado Arabia Saudí por otro lado Irán y yo creo que de fondo lo que hay es esa guerra y que decidió enfrentar a Occidente precisamente por los tratos con Irán con Arabia Saudí estas cosas y muy curiosamente ninguno de estos países prósperos como Arabia Saudita por ejemplo recoge a los refugiados de su propia religión ellos no recogen absolutamente a nadie los tiran todos para Occidente que es parte de los propósitos de conquista que tienen que es islamizar el mundo entero y Europa es el blanco principal en este momento ese fanatismo es el que les decía os conquistaremos por los vientres de nuestras mujeres que es la bomba atómica de ellos que era lo que ellos decían textualmente en su día que es su bomba atómica claro era lo que ellos entre las mujeres claro efectivamente amigos estamos en el mundo al rojo y le recordamos la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes hoy en directo estamos hablando es España una única nación o un estado plurinacional como afirma Sánchez si ustedes creen que España es una nación una nación voten al 905 80 81 40 si ustedes creen que España pues son varias naciones o es un estado plurinacional voten al 905 80 81 41 y vamos a seguir con noticias internacionales no hemos hablado lo que está pasando en Hispanaamérica no estamos en Hispanaamérica amigos hay una revolución una revolución ha intentado acabar con el gobierno de Ecuador tenemos al señor Maduro en Venezuela matando a todo Venezuela de hambre por favor un poco de silencio están aquí los contertulio haciendo una doble tertulia y esto no puede ser tenemos también amigos en México un comunista gobernando estabilizando toda la región y ahora han llegado los peronistas de nuevo a Argentina al poder a todo esto hay que sumarlo que los comunistas van a por Piñeiro a por el presidente de Chile y van a por todas amigos gravísimos los incidentes gravísimos los incidentes en el país hermano y les hemos hecho este pequeño reportaje para que ustedes vean la gravedad de lo que estamos hablando ¿qué pasa en Chile? ¿por qué el país más desarrollado en Latinoamérica tuvo una explosión social? en 1990 Chile era un 30% más pobre que el promedio de Latinoamérica hoy es un 60% más rico ¿por qué el país que más redujo la pobreza en Latinoamérica vive esto? pasaron de 40% de pobreza al 10% ¿por qué un país que ha disminuido su desigualdad tiene tanto malestar cuando la reducen sistemáticamente? ¿por qué el país con mayor movilidad social de la OCDE está en crisis social? ¿por qué ahora unas semanas antes que los líderes mundiales visiten APEC y COP25? ¿coincidencia? realmente no hay un plan detrás de esto el foro de Sao Paulo con Maduro y grupos de extrema izquierda implementaron un plan en toda Latinoamérica infiltrando gente de diferentes países para desestabilizar la democracia desafortunadamente el caso chileno muestra que incluso las democracias más fuertes pueden sufrir ataques como las redes sociales noticias falsas y la información errónea pueden cambiar la percepción social y como la izquierda presiona este malestar social la izquierda en Chile está impulsando la destitución de Piñera y una asamblea constituyente el mundo debiese poner sus ojos aquí pues lo han escuchado ustedes amigos como la izquierda la ultra izquierda está cogiendo por Hispanoamérica por todos los costados y la está construyendo hasta el punto como decía el hermano Fidel Castro que toda Hispanoamérica dentro de poco será roja 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 y no precisamente como el mundo rojo fíjate tenemos lo de Chile que es gravísimo porque además estos cóctel molotov que estaban lanzando los violentos que han causado 15 muertos en Chile y han prendido fuego al metro no eran cóctel molotov cualquiera tenían una cierta elaboración lo que permite sospechar que detrás estarían como siempre como no Cuba y Venezuela pero es que tenemos Ecuador la bronca monumental entre Lenín Moreno y Rafael Correa pero es que tenemos Uruguay donde el frente amplio podría hacerse con la victoria tenemos Colombia recientemente las elecciones municipales que han caído del lado del populismo y de la extrema izquierda tenemos Perú que también tenemos ahí el lío de si hay elecciones no hay elecciones porque se ha disuelto el parlamento es todo a la vez ¿por qué? pues porque yo creo que en un momento dado estos países que emergen del foro Sao Paulo esa idea del socialismo del siglo XXI ve que Macri gana en Argentina que Bolsonaro gana en Brasil que Lenín Moreno abandona las teorías del chavismo y del populismo socialista indigenista y que es lo que entra en pánico entra en pánico y ahora que está intentando no perder precisamente el poder en Sudamérica ¿por qué? porque no nos engañemos porque Venezuela está al caer y si Venezuela cae cae Cuba y yo creo que eso es lo que hay detrás de todo y por cierto me ha dejado a Evo Morales que ha hecho trampitas en las elecciones está ahí como escondido pero afortunadamente todavía no hay ningún brote de violencia en Colombia como lo que estamos viendo en Chile y estamos viendo en la Argentina pero yo mucho me temo que pueda ocurrir lo mismo en Colombia entre otras cosas porque las tres ciudades más importantes de Colombia han caído en manos de la izquierda y es una izquierda pavorosa violenta una izquierda con unos propósitos de ruina muy específicos porque es que lo que se quiere repartir es pobreza ellos jamás han repartido riqueza lo que reparten es la pobreza para nivelar a todo el mundo por lo bajo de manera pues que nosotros y sobre todo porque infortunadamente nuestro presidente Duque pues no es la persona más idónea diría yo para restablecer digamos la justicia como debe ser y la mano dura para conducir el país como se tiene que conducir frente a los desmanes de Venezuela Doña Almudena ¿le gusta a usted Halloween? A mí no me importa Halloween me parece una fiesta divertida si los niños se divierten pero cuidado también me gusta el día de todos los santos y las tradiciones españolas Halloween que se hace ahora el pasado 31 de octubre pues es una fiesta pagana y diabólica y como católico que soy pues realmente no me gusta pues vamos a ver a ver si a todos ustedes amigos que han celebrado muchos de ustedes han celebrado Halloween pero por sus calles no han visto pasar a las auténticas brujas nosotros las tenemos a esas brujas y vamos a posarse ahí las tienen amigo las brujas de la Q que han horrorizado a los niños en las calles han aterrorizado a todos los niños y además que cuando se dice que Halloween pues representa una ideología satánica pues este es el ejemplo nosotros siempre traemos pruebas de todo esto amigos vamos a seguir vamos a seguir porque también amigos queremos darle un mensaje desde nuestro punto de vista y siempre desde nuestro punto de vista pensamos que hay que celebrar la fiesta de todos los santos que es una fiesta cristiana no una fiesta pagana donde amigos se celebra primero que se mató a varias brujas y este día en muchos lugares del mundo se hacen sacrificios humanos se hacen barbaridades precisamente celebrando Halloween por lo tanto le hemos dejado con un mensaje pero antes de ese mensaje permítanme que me despida de doña Almudena Negro muchas gracias amigos nos despidimos de Almudena Negro y le vamos a dejar con el mensaje que le damos a todos ustedes para que no celebren Halloween porque es una fiesta satánica amigos escuche te pregunto a ti que eres cristiano católico ¿cuántas veces has dicho esto? renuncian a Satanás si renuncio a sus obras si renuncio a sus pompas y seducciones si renuncio y entonces si de verdad has renunciado a Satanás a sus obras a sus pompas y seducciones ¿por qué entonces celebras Halloween? si Halloween es un engaño disfrazado de inocencia porque ese día se celebran miles de misas negras en honor a Satanás y muchos niños son raptados para ofrecerlos en sacrificio y muchas mujeres embarazadas también son cruelmente asesinadas recordemos que el Señor nos dijo que Satanás se viste como ángel de luz usando su técnica favorita el disfraz por tanto si le hemos dicho a Dios si renuncio a Satanás y a sus obras que sea de verdad y no nos tenga que decir el Señor hipócritas este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí así que nada hay adornar las casas y negocios con brujas volando en sus escobas ni calaveras ni calabazas ni vampiros recordemos que somos hijos de la luz y eso es no